en emergencia y anuncian movilizaciones. Tenemos más detalles con nuestro compañero Miguel Ángel Paredes. Compañeros, me encuentro con Soledad Pérez de FEDEMIPE, La Paz. El sector se encuentra en emergencia. Anuncian movilizaciones para el mes de junio. Coméntenos, por favor, toda esta coyuntura. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, a nombre de la micro y pequeña empresa y en este momento con los gráficos reunidos nos declaramos en emergencia. No recién, estábamos hace aproximadamente nueve meses en el estado de emergencia porque no vemos políticas que realmente favorezcan al sector. Como ser, en este momento estamos más que todo preocupados por los pagos que vamos a realizar a los bancos. En la actualidad no hay una reglamentación clara de la 1294 y donde nosotros exigimos que la reglamentación sea cumpliendo todo lo que dice la ley 1294 que indica que una vez pasado el estado de emergencia sanitaria, posterior a estos seis meses recién podemos hacer el pago de nuestras deudas. En la actualidad los bancos nos están llamando y nos están asfixiando. También pedimos de una vez la reglamentación de la 1257 que es el fomento de adquisición de bienes estatales, de los bienes nacionales, donde hasta el momento ya han pasado más de siete meses y no hay una reglamentación. Nuestro ministro de desarrollo productivo en la actualidad se reúne con este sector que es el que genera el 83% de empleo a nivel nacional. Nosotros no hemos sido tomados en ningún tipo de reuniones en cuenta y es por eso nuestro malestar, porque ¿dónde van a ir aproximadamente? Hasta la anterior semana éramos 2.5 millones de desempleados. Hoy en día ha subido más de las cifras y nosotros nos encontramos en estado de emergencia. Queremos que el ministro de desarrollo productivo tome en cuenta este sector, tome en cuenta el ministro de economía. ¿Dónde está nuestro ministerio de comunicaciones? Debería en este momento estar incentivando el consumo hecho en Bolivia. Deberían estar dándonos modos para que nosotros podamos generar empleo, para que no exista más desempleo en Bolivia y sobre todo para que nuestros hijos se queden en Bolivia. Nosotros pedimos a la población, exijan productos nacionales. Estos compañeros gráficos hoy en día se ven bien afectados. Como ustedes saben, se ha cerrado todo tipo de actividades. Ellos tenemos problemas con los alquileres. Estamos en una situación realmente crítica donde la micro y pequeña empresa está organizándose para hacer una marcha nacional. Estamos pronosticando entre la primera y la segunda semana de junio. Si no recibimos una respuesta clara, vamos a marchar con nuestros obreros, con nuestros hijos, con cada uno de aquellos que generamos empleo, porque no es posible que el sector más fuerte, el sector que le ha dado más fuerza a la economía del país, no se ha tomado en cuenta. Muchas gracias. Le decimos a la representante de FEDEMIPE, y a los compañeros, con esta información retornamos a este estudio.